Tierra donde hay gente buena y orgullosa de sus orígenes. Conocido en la sierra como el Relicario de Amor, nuestro municipio se caracteriza por la amplia riqueza cultural Tierra del Pan, del Marquesote, la Semita, el Pan Blanco, la Torta. Nuestro pan, reconocido como el mejor pan del Estado de Hidalgo y los teanguistenguenses, lo consideramos un patrimonio que da cuenta de nuestro origen, nuestra cultura y nuestras tradiciones. El Honorable Ayuntamiento de Tenguistengo, Hidalgo, que encabeza el profesor Ferronio Rodríguez Villegas y la maestra Alejandra Rodríguez Escudero, presenta a todos ustedes la comparsa Los Panaderos de Tenguistengo. ¡Que viva el Estado de Hidalgo! ¡Que viva Tenguistengo! ¡Esperamos que les guste! ¡Que viva Tenguistengo! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!